Ahí está para Peluco, ese Carlitos, famoso, Jesús, Barrio Loco Amor para Liliana, Ulises, su pelota y él Porque tus sonrisos, tus gestos, me han enamorado Para mi niña, lo que has procurado de mí No tengo explicación, me hondo en la musulma Una de siete quiere y la otra, te amo Para Teis, de Rigoberto, Santanita y Esclahuaca ¿Hoy con quién? Hermanos Terán Lupa Randalocos, ese pichuriel Oye mujer, lo que has provocado Le doy gracias a Dios, por ponerte en mi camino No tengo explicación, aprendido el valor Cuando la emoción, eso se puede Oye mujer, para Sandy, de parte de Omar Tú me fuiste todo, mi yo ¿La qué? Rata Manía Si, yo era por ti, yo te amo Para Giovanni Para César, ese pinche pitufo Oye mujer Lupa Randalocos De un beso, no más De decirte lo que siento Alex y Ulises Robert La super nota y es Una y otra vez Mañana y siempre No más Publicidades Barrios Al salir de mi casa Mi papá me dijo Llévate un rosario Porque hoy vas a representar a todo tu barrio Iván Sensación traviesa Publicidades Barrios Oye mujer Yo me he enamorado Esa banda borracha Ajá Y puedo ver la miel Parrandalocos Pétalo en tu pie Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Se llama Oye mujer La crocifanía Seca cumbiamera San Diego de los Padres Saliván En Yoka Y Soel Oye mujer Yo me he enamorado Toda la ilusión Y un pensamiento En la realidad Toda la miel Tú mi niña hermosa Petalo Nancy Y Me robas el corazón Amor Es conquistado Y yo Ni como decir Parrandalocos Y lloría por ti Yo te amo Organización La mafia King Boys Con Pato Cade Oye mujer Patos Casper Solo quiero darte Peñago Solo un nomás Ese pinche oreja Pepito Decirte lo que siento Alcohólicos del barrio San Pablo Autopa Otra vez Marucha No bailas Para César Echele Giovanni Para Benny Y el papá Pitubo Carnitas Lava Chiquito Un arroz Un clavel Ahí está para mi pequeña Daisy Esquivel El padre de Rico Berto Santanita y Clahuaca Oye mujer Yo me he enamorado Que bonita rola Y puedo ver la miel Y un petal Y soy nada Comadre buena Oye mujer Ahí están los chicos Aquí ya Pequeños conquis Esposas divas Ese pollo Y ovas Esposas Hoy con quien Yo te amo Don Lucho Oye mujer Barrata loco Yo solo quiero darte un beso Primos de la 13 Decirte lo que siento Mire que chabón Puedo dejarte entre mis brazos Y ya Oye mujer En mi jardín Solo quiero darte un beso Nomás Para que sepas Mi amor Nati ¿Cuándo te amaré? Decirte lo que siento Famoso Tony Santana y Clahuaca Entre mis brazos Y ya Esa ha sido historia Chabitos desmadrosos ¿Con quién Se va? ¡Butea! ¿En dónde está la bandota Que está tomando cerveza Esta noche? Eso que el otro Saludcita de la buena Carnal La banda borracha Mira se está embriagando Con el biberón Del bebé ¡Órale! ¿Cómo vamos con los pomos? ¿Cómo vamos con los pomos, carnal? ¿Quién tiene pomo? Enséñeme los pomos Enséñeme los pomos ¿Ya se acabó la pomada, güey? ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La cabina La cabina